Hola, buenos días jóvenes. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bien. ¿Alegres? Algunos los miró con carita de sueño. Vamos a ver, vamos a la clase de ciencias sociales, ¿verdad? La semana pasada, vamos a ver, vamos a hacer una retroalimentación de qué hemos estado hablando en la clase de ciencias sociales. ¿De Oceanía África? De Oceanía África. Ajá, ¿y qué les quedó de tarea hacer de Oceanía? Álbum. El álbum. Ajá, el álbum, muy bien. Entonces, el día de hoy ustedes me van a explicar cómo hicieron ese álbum y de qué se trataba el álbum. las regiones de Oceanía. Ajá, muy bien. Acerca de las regiones de Oceanía. Ajá, ¿y cuáles son esas regiones que cuenta Oceanía? Australia. 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 Micronesia. Polinesia. Es así, vean el dibujo. ¿Cuáles son? Vamos a ver, entonces voy a empezar pasando lista. Y conforme a su lista, yo lo voy a llamar y luego cada uno de ustedes me va a explicar un poco de lo que investigó. Y nos va a mostrar su álbum a todos. Profe, es que yo no tengo mi álbum porque lo dejé en la casa. Ay, Dios mío, ¿y entonces? Sí, porque como esos días estoy recibiendo las casas en la casa y hasta hoy vine a la tía, entonces por eso lo dejé allá. Ajá. ¿Y entonces, Gracie? ¿Lo vamos a traer a la casa? No, entonces... No sé, pero... ¿Subió al claro? Sí. Bueno. Permita. Bueno, entonces vamos a empezar conforme a la lista, voy a empezar a llamarlos y luego cada uno me va a decir presente únicamente y luego cada uno de ustedes me va a mostrar su trabajo. Vamos a ver. Alexa. Alexa no está. Alexa parece que no está porque no contesta. Alexa. Bueno, Juan Fernando y Ángel, actívanme su micrófono, ve su cámara, por favor. Elisa Fabiola. Presente. Sí, le muestro el álbum. Sí, solo la voy a llamar conforme a la lista para que tengan una idea de cómo me lo van a ir mostrando. Gabriela. Presente. Berenice. Berenice está mi álbum. Muy bien. Berenice. Presente. Gracie. Presente. La niña sin álbum y sin camisa. No, profe, no, la camisa está hablando abajo de aquí. Pero es que como me puse otro setter encima. Ajá. Alexa, me escucha ya. ¿Su álbum? Yo no entré a esa clase, profe. Pero en la plataforma de Clashon estaba. Yo no sabía qué iba a hacer. Yo tampoco entera qué hace, porque se fue la luz. Pero investigó. Yo también. Yo igual, profe, me fue la luz, pero. Mire, Clashon. Bueno. Vamos a ver, Jennifer. Presente. El álbum. Kaylin. Presente. Bueno, entonces, voy a ir pasando, me voy a tardar mucho tiempo. Entonces, vamos a ver, Fabiola y Gabriela. Las dos pueden hacer la participación de su álbum. Voy a colocar vista de hablante. Y no voy a interrumpirles yo, solo necesito que vayan conforme a la lista. Vamos a exponerlo, ¿verdad, profe? Sí. Lo van a explicar y lo van a mostrar a sus compañeros. De ahí va a seguir Génesis. Génesis, las dos Génesis. Gracie, Jennifer y así. Gracie, usted solo explíquelo con sus palabras. Lo que investigó, lo que recuerde. Sí, profe, está bien. Ok, bueno, vamos. Bueno, yo en las regiones de Oceanía, primero puse la región de Micronesia. Puse que es una de las 22 subregiones que la ONU divide en el mundo. Es una de las cuatro pertenecientes a Oceanía. Su geografía es que Micronesia es una región que incluye aproximadamente 2.100 islas con una superficie terrestre total de 2.700 kilómetros cuadrados, la mayor de las cuales es Guam, que cubre 582 kilómetros cuadrados. El área total del océano dentro del perímetro de las islas es de 7.400.000 kilómetros cuadrados. Y también puse el dibujo de las islas de Micronesia, que se encuentra en Ayaguan, Calaú, Nauru, Islas Machal, Carivati y Higüey. Ahora está la región de la Polinesia. Esta está compuesta por los países Nueva Zelanda, Samoa, Tabalú, Kiribati y Tonga, y por muchas dependencias de países occidentales, tales como Polinesia Francesa, Samoa Americana, las Islas Sub, Wallis y Putuna, Nui, Atolón, Palmiraya y entre otros. Todas las lenguas polinesias forman parte de las lenguas oceánicas, parte a su vez de las lenguas malayo-polinesias. Las lenguas más afines a las polinesias son las de Fiji, y en segundo lugar, las lenguas micronesias. Y también dibujé las islas que lo conforman, que está la Tuvalú, está la Samoa, Islas Kú y el Tuamacú H. Ahora vamos con la región de la Melanesia. Es una de las 22 subregiones geográficas en que la ONU divide el mundo con fines estadísticos, y una de las cuatro pertenecientes a Oceanía. La Melanesia entre Oceanía lejana y Oceanía cercana. Esta subdivisión tradicional es hoy en día objeto de controversia por carecer de bases geográficas, históricas, etnológicas y lingüísticas. Esta región engloba a dos grupos lingüísticamente distintos, los hablantes de lenguas papúes y los de lenguas oceánicas melanesias. Estas últimas relacionadas con las lenguas micronesias y polinesias de la familia austronesia. Y también dibujé los países que lo conforman. Entre ellos está Nueva Guinea, Salomán Island, Santa Cruz y Nueva Carolina. Y por último está la región australiaza, que es una región al oeste de Oceanía, que comprende Australia, Melanesia y Nueva Zelanda. Otra vez incluye toda Oceanía. Su definición y delimitación han ido evolucionando y su interpretación actual varía según se le dé un enfoque ecológico, biográfico, biogeográfico o geopolítico. En ocasiones el término australiaza se usa para hacer referencia únicamente a Australia y Nueva Zelanda, a falta de otra palabra que se refiere exclusivamente a estos países. y por último dibujé lo que es la región de australiaza, donde está Australia y una isla de Tazmán. Eso fue el recién. Bueno, ahora les voy a hablar yo acerca de las regiones de Oceanía. Micronesia. Esto está compuesta por cuatro países, que es Falaos, Estados Federados de Micronesia, Islas Marchal y Nauru. Además incluye tres dependencias de los Estados Unidos, que es Guam, Islas Wake e Islas Marianas del Norte. Cuenta con una población aproximada de 340.000 habitantes. Esta presenta cuatro grandes archipiélagos, que son las Islas Carolina, que están en los países de Estados Federados de Micronesia y Palabos. Están las Islas Gilbert, de la República de Kiribati, Islas Marianas e Islas Marchal. Melanesia. Es una de las 22 subregiones geográficas en que la ONU divide el mundo, con fines estadísticos y una de las cuatro pertenecientes a Oceanía. Melanesia entre Oceanía lejana y Oceanía cercana. Esta subdivisión tradicional es hoy en día objeto de controversia por carecer de bases geográficas, históricas, etnológicas y lingüísticas. Esta región engloba a dos grupos lingüísticamente distintos, los hablantes de lenguas papúes y los de las lenguas oceánicas melanesias. Estas últimas relacionadas con las lenguas micronesias y polinesias. Australiasia. El término fue apuñado por el estudioso francés Charles de Brosses en 1756. Teológicamente, esta región equivale aproximadamente el área emergida de la placa australiana. En ocasiones, el término australasia se usa para hacer referencia únicamente a Australia y a Nueva Zelanda, a falta de otra palabra que se refiera exclusivamente a estos países. El término también comenzó a utilizarse para nombrar al equipo combinado de Australia y Nueva Zelanda. Entre los años 1905 y 1913, un equipo combinado compitió en la Copa Davis de tenis y la ganó en cinco ocasiones. También los dos países formaron un solo equipo bajo ese nombre para participar en las olimpiadas de 1908 y de 1912. Polinesia. Está constituida por un grupo de cerca de mil islas situadas en el centro y sur del Océano Pacífico. Todas las lenguas polinesias forman parte de las lenguas oceánicas. Las lenguas más afines a las polinesias son las de Fiji y, en segundo lugar, las lenguas micronesias. El poblamiento de Polinesia se inició hacia el año 1000 a.C. a partir de Samoa, verdadero centro de dispersión de la cultura polinesia. Las culturas y las civilizaciones de Polinesia y las islas del Pacífico fueron conocidas por Asia, África, continental y Europa después de la colonización de América. Y eso fue toda mi explicación. Bueno, ahora yo les voy a presentar mi álbum de las regiones de Oceanía. Primero les voy a hablar un poco sobre lo que es Asia, Oceanía. Oceanía, con tan solo 8.5 millones de kilómetros cuadrados, es el continente más pequeño del mundo. No resulta fácil la definición y la limitación de Oceanía, a diferencia de lo que ocurre con otras zonas continentales importantes del mundo. El núcleo central está formado por el Océano Pacífico, el mayor y más profundo de los océanos. Y sus más de 3.000 islas esparcidas por su superficie, con una mayor concentración en el sudor oeste. Región Australasia. Australasia está conformada por Australia y Nueva Zelanda. La región Australasia se encuentra entre Australia y Asia. Engloba las islas Macuante y la isla de Tasmania. Las cuales conforman las tierras más antiguas del mundo. Cuenta con una diversidad geográfica y climática, diversa con grandes bosques y desiertos, playas y montañas. Cada una de estas áreas cuenta con una fauna que es única en el mundo. Sin embargo, la mayor parte de la población se encuentra en los grandes centros urbanos, como es la ciudad de Sydney, Brisbane y Melbourne. Las tierras australianas hacen parte de las áreas más antiguas del planeta. Por eso, las zonas centro-occidental se ubican en desiertos desgastados y de poca altura, máximo 1.524 metros. Como el gran desierto de arena, el de Gibson y el de Simpsons. Nueva Zelanda es un archipiélago ubicado en el suroeste de Australia, conformado por la isla del norte y la isla del sur. Y ahí está un dibujo sobre la región de Australasia. La región melanesia está formada por Nueva Caledonia, Nueva Zébridas, Planuatu, Isla Salomón, Isla de Papua, Nueva Guinea y Pili. La región de Melanesia está conformada por un grupo de islas insulares que se encuentran expandidas en gran parte de Australia. Algunas, las más destacables, son las marianas, Tahiti y la isla de Melanesia, a quien debe su nombre a esta región. Son islas que poseen un clima oceánico con temperaturas moderadas que rodean los 30 grados centígrados. Esto lo hace una región que predomina en su mayoría a base de una economía de subsistencia. Melanesia es una de las 22 regiones geográficas en que la UNO divide el mundo con fines estadísticos. Y aquí hice un dibujo sobre la región de Melanesia. Micronesia. Está formada por el archipiélago de las Carolinas, por Marianas, Marshall y Tuvalo Kirchberg. Micronesia es el nombre que se le da a una región oceánica conformada por pequeñas islas, las cuales incluyen tres territorios que se encuentran bajo la soberanía de Estados Unidos, como las zonas marianas del norte, Wake, y las islas Juan, en las marianas. Su superficie es de 2.665.17 kilómetros cuadrados. Sus habitantes son 340.000 habitantes. Los idiomas de las regiones son lenguas micronesias, naruano, gilverdes, marchales, paluano, sanzoral, soviano, carolino, chamorro, inglese y japonés, logrando ser independiente de los Estados Unidos. Micronesia significa hija pequeña. La región se extiende desde el país de Palo al oeste hasta el país de Kiribati al oeste. Y aquí está un dibujo sobre la región de Micronesia. Y la región Polinesia está formada por las islas Hawái y Midway, Tahiti, Samoa, Tanga, Dubái, Marquesas, Puc, Tuamotu, Élice, Pascua, Sala y Gómez. Polinesia debe su nombre a las más de mil islas del Océano Pacífico, que forman parte de esta región de Oceanía. Su característica geográfica se evidencia por una especie de triángulo construido con islas con formaciones coralinas y por islas con formaciones volcánicas, como es del Tahiti y Hawái. Las ciudades más pobladas son Honolulu, Papeles, Taragua Sur, Funafuti, Apia, Nucalos, Hangarroa y Averroa. Y aquí está. Bueno, y ahora que siga el siguiente. Muchas gracias. Bueno, yo le puedo hablar lo que puse en mi algo sobre las regiones del continente de Oceanía. La región de Micronesia está conformada por el archipiélago de las Carolina, Marianas, Tuvalú y Gilbert. Micronesia es el nombre que se le da a una región de Oceanía conformada por pequeñas islas, las cuales incluyen tres territorios que se encuentran bajo a la soberanía de Estados Unidos, como lo son de las Marianas, del Norte, Huaque y las islas de Hua, en las Marianas. La región Micronesia es una de las 22 sobre regiones en que la ONU divide al mundo, una de las cuatro pertenecientes a Oceanía. Aquí hay una imagen sobre la región de Micronesia. La región de Melanesia está conformada por Nueva Caledonia, Nueva Hibridas, Banuatu, Isla Salomón, Isla de Papúa, Nueva Limea y Fiji. Esto lo hace una región que predomina en su mayoría base en una economía de su existencia. La región de Melanesia está formada por un grupo de islas esotares que se encuentran expandidas en gran parte de Australia. Algunas más destacadas como las Marianas, Tariqí y las islas de Melanesia. Son islas que poseen un clima oceánico con temperaturas que rodean a los 30 grados. Aquí hay una imagen sobre la región de Melanesia. La región de Australasia está conformada por Australia y Nueva Zelanda. La región de Australia se encuentra entre Australia y Asia, que engloban en las islas Macquarie y las islas de Tasmania, las cuales conforman las tierras más antiguas del mundo. Cuentan con una diversidad geográfica y climática diversa, con grandes bosques, desiertos, playas y montañas. Cada una de estas áreas cuentan con una fauna que es única en el mundo. La mayor parte de la población se encuentra en los grandes centros urbanos, como la ciudad de Simeo, Grisbane y del Burme. Aquí hay un enlace de la región de Australasia. Y la región de Polinesia, que está conformada por las islas de Hawái y Higüay, Somoa, Tonga, Marquesas, Ku, Sala y Gómez. Polinesia lleva su nombre a la más de miles de islas del Océano Pacífico, que forman parte de esta región de Oceanía. Su característica geográfica se evidencia por una especie de triángulo construido con islas que conforman coralinas, y por las islas conformadas por las conformaciones volcánicas, como es el caso de Tajipí y Hawái. Me quedé en el mar sobre la región de Polinesia. Eso fue lo que puse en el mar. Bueno, entonces ahora les voy a presentar mi álbum. Yo hablé un poco sobre Oceanía. ¿Qué es Oceanía? Oceanía es un continente insular conformado por más de 10 millones de islas de origen volcánica. Y con coralinos en conjunto, suman cerca de 9 millones de kilómetros y forman el continente menos extenso del planeta, con insectos de Arcántia. Oceanía es un continente insular. Bueno, ¿cuáles son las regiones de Oceanía? Oceanía es un continente insular de la Tierra, constituido por la Plataforma Continental de Australia, las islas de Nueva Guinea, Nueva Zelanda y los archipiados coralinos y volcánicos de Melanesia, Micronesia y Polinesia. ¿Cuáles son las cuatro regiones de Oceanía? Australia, conformada por las naciones predominantes de Australia y Nueva Zelanda y Nueva Guinea. Melanesia, se extiende desde Nueva Guinea hasta el mar de Arapura. Micronesia, compuesta por miles de islas pequeñas. Milonesia, compuesta por las islas del Océano Pacífico Central. Ahora les voy a hablar sobre cuáles son las regiones religiosas de Oceanía. Las regiones religiosas de Oceanía son Australasia, Australia y Nueva Zelanda, Micronesia, Polinesia y Melanesia. Y bueno, de eso es lo único que me acuerdo que había puesto, pero creo que puse más, pero no me acuerdo muy bien. Pues voy yo, y pues yo investigué sobre las regiones de Oceanía. Puse que Oceanía comprende Australia, Nueva Zelanda, Papúa, Nueva Guinea y las islas del Pacífico. Los archipiélagos de Micronesia, Melanesia y Polinesia. Las descripciones de las zonas ecológicas de Papúa, Nueva Guinea, figuran en la región de Asia. Y puse una imagen sobre ella. Y de ahí puse a Australia. Puse que Australia era un país rodeado por océanos límbicos y el Pacífico. Sus ciudades principales es Sidney, Bismarck, Melbourne, Perth y Adelaida. Son costeras. Su capital, Caberra, se encuentra en el interior. Es el país conocido por la Casa de la Ópera de Sidney, La Gran Barrera de Coral, una vasta área natural desértica conocida como aubac y especies animales únicas como el canguro y el hormícórico. Y pues ahí puse una imagen de Australia. De ahí puse Nueva Zelandia. Dice que Nueva Zelandia es un país en el suroeste del océano Pacífico que comprende dos islas principales, ambas marcadas por los volcanes y la glaciación en la capital de Guéjimón. En la isla norte se encuentra en el extenso mundial nacional de Papatón-Garrécuá. Y puse a Nueva Zelandia. De ahí puse Melanesia. Dice que Melanesia es una de las veintidós subregiones geográficas en las que divide el mundo con fines estadísticos y una de las cuatro pertenencias a Océano. De ahí puse Nueva Zelandia. Nueva Zelandia es un territorio francés que incluye docenas de islas en el Pacífico Sur. Es conocida por su playa bordeada de palmeras y su laguna con abundantes especies marinas que con sus veinticuatro mil kilómetros cuadrados se encuentra entre las más grandes del mundo. De ahí puse Arquipiélago de Las Carolina. Tiene una extensión de mil, mil ciento noventa y cuatro kilómetros cuadrados y de ciento sesenta y dos mil habitantes. Está formado por casi un millar de islas y algunas de origen volcánico al norte de Ecuador y el pertenimiento. De ahí puse las islas marinas. Dice que son un grupo de islas formadas a partir de las cumbres de 15 montañas volcánicas en el océano Pacífico. La superficie es de mil dieciocho kilómetros cuadrados y la población es de doscientos cincuenta y un mil veintitrés millones de habitantes. Y eso fue lo que investigué. Gracias. Bueno, entonces voy yo. Este es el lago de las regiones de Oceanía. Este continente insular está conformado por un gran número de islas con una superficie que se extiende como con cuatro unidades geográficas importantes a lo largo del océano Pacífico. Sus fronteras ayudan a determinar las áreas naturales de sus archipiélagos volcánicos, los archipiélagos coralinos y los territorios dependientes. Oceanía comprende Australia, Nueva Zelanda, Papua, Nueva Guinea y las islas del Pacífico. Y ahora aquí están las regiones. Australasia. Esta región está conformada por Australia y Nueva Zelanda. La región de Australasia se encuentra entre Australia y Asa. Engloba las islas Macuarié y la isla del Tasmanía, las cuales conforman las tierras más antiguas del mundo. Cuenta con una diversidad geográfica y clima diversa, con grandes bosques, desiertos, playas y montañas. Cada una de estas áreas cuenta con una fauna que es única en el mundo. Sin embargo, la mayor parte de la población se encuentra en los grandes centros urbanos como lo son la ciudad de Sydney, Brisbane y Melbourne. Ahora es Melanesia. Está conformada por Nueva Caledonia, Nueva Ebridas, Isla Salomón, Isla de Papua, Nueva Guinea y Fiji. La región de Melanesia está conformada por un grupo de islas insulares que se encuentran expandidas en gran parte de Australia. Algunas de las más destacadas son las Marianas, Tahiti y la isla Melanesia, a quien debe su nombre esta región. Son islas que poseen un clima oceánico con temperaturas moderadas que rodean los 30 grados. Ahora es Micronesia. Está conformada por Archipiélago de la Carolmas Marianas Marchal Tuvalu Gilbert. Micronesia es el nombre que se le da a una región de Oceanía conformada por pequeñas islas, las cuales incluyen tres territorios que se encuentran bajo la soberanía de Estados Unidos, como lo son las Marinas del Norte, Wake y las Islas de Guam en las Marianas. Y después la última, Polinesia. Está conformada por Islas Hawaii, Mitwai, Tahiti, Samoa, Tonga, Dubai, Puk, Tuamotu, Elis, Pascua, Sasa y Gómez. Polinesia debe su nombre a las más de mil islas del Océano Pacífico que forman parte de esta región de Oceanía. Y solo eso. Ahora al otro. Bueno, voy yo. Aquí tengo mi algo. Ok. Micronesia. Esta región está constituida por pequeñas islas ubicadas en el norte de Melanesia y del Ecuador, respectivamente. Es una de las 22 subregiones en que la ONU divide el mundo, una de las cuatro pertenecientes a Oceanía. Está compuesta por cuatro países. Palados, Estados Federados de Micronesia, Islas Marshall, Nauru. Además, incluye tres dependencias de los Estados Unidos, Guam, Isla Wake, Islas Marinas del Norte. Melanesia. Formada por los archipiélagos del noroeste de la costa australiana, como las Islas Salomón, Fii y Nueva Ebridas. Fue definida por primera vez por el explorador francés Julio de Montt en 1832. Se extiende desde el occidente del Océano Pacífico al mar de Arafuro y tiene al sur a Australia. Su límite oeste es la línea de Weber, al norte Micronesia y al este Polinesia. Países que lo conforman es Fii, Francia, Indonesia, Isla Salomón, Papua Nueva Guinea y Vanuatu. Vanuatu. Australiasa. Constituye 90% del territorio y 75% de la población de todo el continente. Está conformado por Australia y Nueva Zelanda. Su definición y delimitación han ido evolucionando desde el siglo y su interpretación actual varía según se le dé un enfoque ecológico, biogeográfico o geopolítico. Polinesia. Comprende el conglomerado de islas situadas al este, muy distanciadas entre sí en medio del vasto océano. Está constituida por un grupo de cerca de mil islas situadas en el centro y sur del Océano Pacífico. Fue acuñado dicho término por el escritor francés Charles de Brosses en 1756. Países que lo conforman es Samoa, Tuvalu, Kiribati y Tonga. Gracias. 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 ¿Qué más? Siempre lo estoy supervisando. No sé por qué hagas activo en tu cámara. Ángel. Álex. Alexa. Perdón. Y Fernando. Continúa. Ángel. Si no Fernando. Yo. Sí. le voy a hablar sobre Oceanía. Oceanía es un continente insular conformado con más de 10.000 islas del origen volcánico. En conjunto se suman a cerca de más de 9 millones de kilómetros cuadrados y se forma el continente menos extenso del planeta. En excepción de la Atlántida, la mayor parte de su superficie pertenece a tres países, aunque se dividen en seis. Los tres países son Australia, Nueva Zelanda y Nueva Guinea. Gran parte de la población se encuentra en los grupos étnicos nativos de Polinesia, Micronesia y Melanesia. Otra gran parte de la población es descendiente de las colonizaciones de Europa. Aproximadamente el 65% de la población de Oceanía se concentra en Australia, el 27% en Nueva Zelanda y Nueva Guinea. El 8% restante se encuentra distribuido a gran cantidad de las islas del Pacífico en alta densidad de la población de nivel bajo de vida. ¿Cuáles son las cuatro regiones de Oceanía? Micronesia, Melanesia, Australasia y Polinesia. Ahora les voy a hablar sobre las regiones de Oceanía. Oceanía es un continente de la tierra constituido por la plataforma continental de Australia y de Islas de Nueva Guinea y Nueva Zelanda. Las islas son provenientes volcánicas y archipiélagos. Los tres regiones más grandes de Australia. Australia está conformada por Australia y Nueva Zelanda. Melanesia está formada por Nueva Zelonia y Nueva Hebridas. Micronesia está formada por el archipiélago de las colonias de Marías. Polinesia está formada por las islas de Hawái y Tahiti. ¿Cuál es el clima que abunda en Oceanía? El clima de Oceanía es marítico, atlántico y tropical. Las áreas templadas de las islas son donde se acoplan en el continente de Australia, Nueva Zelanda y Hawái. En Hawái permanece un clima caluroso, pero ya en las islas de Polinesia ya permanece un clima ya frío. Bueno, muy bien, hemos terminado, ¿verdad? Creo que ya los que faltan, pues, no sé, Ángel, no sé qué se hace. Yo estoy yo. Ah, sí, Miguel. Sí. Ok, bueno, listo. Yo le vengo a explicar mi álbum sobre las regiones de Oceanía. Oceanía es un continente insular conformado por más de 10.000 islas de origen volcánico y realino. Sus regiones son Micronesia, Melanesia, Trinesia y Australasia. Puta, me está llamando. Eh, Melanasia. Eh, Micronesia es, es una de las 22 subregiones en que la ONU divide el mundo. Una de las cuatro pertenecientes a Oceanía. Micronesia está compuesta por cuatro países que son Palau, Estado de Federado de Micronesia, Islas Marcial y Nagro. Además, incluye tres dependencias de Estados Unidos que son Juan, Islas, Isla Güey, Isla Güey e Islas María del Norte. Aquí le voy a explicar mi voz. Ahí está la sigla junto al verde. Eh, Melanesia es una de las 22 subregiones geográficas en que la ONU divide el mundo con fines estadísticos y una de las cuatro pertenecientes a Oceanía. Polinesia está compuesta por cinco países, Islas Salomón, Papúa, Nueva Guinea y Banatu. Es la región de Nueva Guinea occidental de Indonesia. Es un territorio que depende de Francia y Nueva Caledona. Este es mi dibujo. Y Polinesia también es una de las 22 subregiones en que la ONU divide el mundo y también es una de las cuatro pertenecientes a Oceanía. Está compuesta por los países Nueva Zelanda, Somoa, Tuvalu, Kiribati y Tonga. Y por muchos y por muchas independencias de países occidentales como Polinesia, Francesa, Samoa, Americana, Isla Cuc, Gualix y Futuna y New, etcétera. Este es mi dibujo. Muy bien. Y Australasia es una de las regiones al oeste de Oceanía que comprende Australia y Nueva Zelanda. Su definición y delimitación han ido evolucionando desde el siglo XVIII y su interpretación actual varía según se le dé un enfoque ecológico, geográfico y geopolítico, Australia. Y eso es todo sobre las regiones de Sanía. Gracias. Gracias. Excelente. Muy bien. Aplausos para todos porque todos lo hicieron muy bien, excepto de los que no presentaron su tarea. No sé. Ángel Sosa. Creo que lo voy a mover a dirección porque no sé, porque no aparece. Bueno, jóvenes, para terminar, pues el día que se celebra el día, este domingo que viene ustedes. Día de la madre. Día de la madre. Día de la madre. Ajá. Su maestro guía, ¿quién es? El profe. El profe. Ajá. ¿Ya les asignó el trabajo? No. No. No, nada. Bueno, entonces vamos a hacer un proyecto como clase de tecnología, ¿verdad? Igual yo se lo voy a valorar en tecnología y en la clase de ciencias sociales. Entonces, Miguel, que desactive el micrófono. Vamos a ver, entonces yo les voy a compartir cuál va a ser el trabajo, esos minutos que faltan, para qué. Ajá. Pero la profe Maybelline también nos dijo a nosotros que nos iba a dar unos materiales para ese trabajo. Ah, entonces ya les asignó ella. No. Bueno, ella no se lo iba a decir. Porque yo se lo voy a valorar en la clase de tecnología, ustedes saben que siempre hacemos un proyecto, ¿verdad? En la clase de tecnología, entonces yo ahí les voy a colocar un puntaje. Entonces van a hacer dos trabajos. No sé, entonces permítanme, lo voy a preguntar al profe Maybelline. Sí. Les voy a compartir cuál es el proyecto antes de que, porque ya casi termina la hora. Profe, pero igual vamos con matemática y no tenemos clase. Ajá. Sí. Miren, este es el proyecto. El proyecto es fácil, sencillo de hacer. Y lo vamos a empezar a hacer, es un corazón de foamy. Hay varias formas de hacerlo. Así, así o así. Como ustedes gusten. Van a usar su creatividad, la van a mandar a volar. Su creatividad para que lo hagan bien. Y los materiales, pues solamente es un pliego de foamy. Pistola de silicón, barras de silicón. ¿Por qué les pido pistola de silicón? Porque es más difícil pegar con silicón líquido. Ustedes han observado que cuesta que se quemen. Entonces, creo que ustedes cuentan con pistolas de silicón. Porque durante todos estos años han trabajado conmigo en actividades, ¿verdad? En realizar material. Y pues, miren, esta es la realización. Van a papel, papelío chino. ¿Por qué? Porque quisiera yo que le coloquen adentro, pues, unas florecitas. Para que adentro de ella le coloquen dulce, ¿verdad? No solamente le van a dar el corazón vacío a su mamá. Entonces, escríbanlo. Profe, entonces tenemos que comprar flores aparte. No, se lo van a hacer con papelío chino. O por ejemplo, miren este de acá. Que es... Ustedes van a usar foamy rojo o rosado. Porque es para mamá, ¿verdad? Pero si lo quieren hacer así con unas letras encima. O sea, por fuera lo van a decorar también. Y por último, colóquenle también una cinta mantequilla. Una cinta mantequilla que es la que le van a poner encima. Ya sea como un chonguito o algo. Y sí, ¿verdad? Los que son hermanos, pues, hagan solamente uno. Por... Por cada uno, bueno. Profe, ¿y cómo le explico a mi mami que me compre los materiales para hacerle un regalo a ella? Compré los ustedes de sus ahorros. Profe, pongan los materiales. Y agréguenle la cinta mantequilla. Por lo menos una yarda y media o dos yardas y media. O lo valen dos lempiras, creo. Lo único que les va a costar un poquito es el pliego de papel foamy. Pero igual lo van a utilizar prácticamente todo porque va a ser una cajita algo grande. Anótenlo, chicos. Salmo duty... Siguín. Que si me puede comenzar por la repuesta sin embargo. No, ni siquiera se aprende a negro con este juego, pero se fallecele. No, ya sí. corrected un poco desde el pantいただquilation de nadie. profesor miren si gustan pueden conseguir una caja de cartón algo grande para que hagan las bases porque ustedes saben que el foamy es un poquito como blandito verdad entonces el objetivo es que ustedes les quede firme entonces para que hagan las bases miren así ve sobre un si observan ahí como como así de alto como está ahí si lo van a hacer alto porque el objetivo no lo vayan a hacer tan angustito lo van a hacer alto el pliego puede ser de rojo rosado verdad el color si el color de ustedes pues y si su mamá le gusta el morado pues comprenle un morado si le gusta el verde comprenle el verde ahí es el color que a su mamá le guste no creo que le guste el azul va y cuando lo vamos a empezar a hacer pues chicos va a ser el jueves porque ya no hay tiempo casi entonces el jueves en la hora de sociales van a empezar a trabajar y también en la hora de sociales sociales el jueves sociales el viernes es algo rápido de hacer no no lleva mucho tiempo no vayan a tener yo voy a valorar que tengan todos sus materiales no vayan a tener ya su el corazón cortado ni nada sino que tengan solamente los materiales listos para que trabajen en la clase anotaron tomaron nota de ello profe ajá verdad que con usted tenemos revisión mañana sí bueno chicos ya me tengo que retirar mañana tiene el ex la entrega de notas ya me tengo que retirar porque voy a otra clase profe pero con usted solo llevamos el libro verdad el libro y el cuaderno y lo demás que han hecho en las demás clases han tenido cívicas y tecnología aunque la profe me viene la de ahora yo les voy a valorar lo que han hecho conmigo bueno listo a la última hora van a exposición verdad de tecnología bueno listo nos veremos hasta pronto chicos adiós adiós Gracias.